Hola, mi nombre es Dera, bienvenido a mi canal. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Día de llamada, les quiero ofrecer una disculpa, porque yo sé que hace un tiempo que no publico un video. Y hay una razón por eso, y ahorita se las voy a decir. Pero algo que nos traje, Chainsha, si me sigues en Instagram, en Instagram, a lo mejor miraste que publiqué una historia diciéndoles que me hicieran algunas preguntas. Contesté la mayoría de ellas en mi Instagram, pero si tú me mandaste alguna pregunta y no la contesté, fue porque quise contestar tu pregunta en este video, ya sea porque pienso que a lo mejor más personas les puede interesar esa pregunta, o simplemente porque está relacionada al canal. Y pues bueno, para eso es este video, para contestar las preguntas que me faltaron, espero les guste y vamos a comenzar con este. Ok, la primera pregunta es de Roberto Flores, 264, y me dice ¿Cómo en cuánto tiempo pudiste hablar así fluidamente el inglés? Contesta, contesta, amo tus videos. Ok, quiero aclarar algo, si hablo fluidamente, pero también hay veces en las que me trabo, así que no quiero que piensen que mi inglés es 100% perfecto, porque no, siempre lo voy a decir, que es que nunca vas a terminar de aprender un idioma, porque es demasiado extenso. Pero ok, a lo mejor a lo que te refieres es como para ya poder entender y hablar así. Voy a decir que dos años y medio, si no es que tres, porque como ya se los había mencionado en otros videos, yo soy de muy lento aprendizaje, y la verdad sí me tomó bastante tiempo poder sentirme segura para hablar con la gente. La siguiente pregunta es de Munia.04, dice ¿Tips para aprender inglés? Yo les hice un video de eso, igual se los digo por aquí por si gustan ir a verlo, pero algo que sí les puedo decir aquí de una 2x3, de un 2x3, es que un tip para aprender inglés es que escuches música en inglés, mires las canciones, la letra de las canciones, mires películas con subtítulos en inglés, a lo mejor muchos dicen como que no, tienes que ir a escucharla en inglés, no pongas subtítulos, bla, 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 pero a mí personalmente me ayudó demasiado porque igual estaba escuchando el español y como que rápidamente quería mirar cómo se dice eso en inglés. Entonces a mí personalmente me ayudó mucho mirar las pelucas con subtítulos en inglés. Y otra cosa muy importante que ayudó demasiado es mirar videos en inglés, y a esto no me refiero como mirar videos para aprender inglés, no, me refiero como mirar, no sé, youtubers de lo que a ti te guste, de belleza, de deportes o lo que sea, en inglés. Entonces eso ayuda demasiado y aparte es entretenido. Alonso-2572 dice, ¿cómo elegiste para estudiar en Estados Unidos? Ok, supongo que te refieres como para meterte a la escuela. Para meterte a la escuela tienes que mostrar las clases que tomas en tu país de origen y basado en eso ellos te van a dar las clases que vas a tomar aquí y también tienes que tener como tus papeles que en cualquier parte te van a pedir, como acta de nacimiento. Y otra cosa muy importante que te van a pedir es que tus vacunas, muy importante está aquí. Viridiana5966 me dice, ¿qué quieres hacer en el futuro? Esta me la pregunté, me la pregunté, me la pregunté, me la hicieron varias veces, yo sí les contesté, pero igual se los digo aquí. Quiero ser maestra de español, si Dios quiere, esas son mis metas, así que le vamos a echar muchas ganas. Sillas.15 me dice, yo me voy a cambiar a Estados Unidos y me meterán a una high school, ¿cuál es tarea buena para entrar? Ok, esto no te puedo dar una recomendación porque no sé en qué parte de Estados Unidos vayas a vivir, pero algo que sí quiero decirte es que aquí en Estados Unidos, no sé si ibas en México, pero en México era de que tú te puedes meter a la preparatoria que tú quisieras, no importa si te quedará lejos o cerca, pero aquí generalmente te inscriben o deberías de ir a la secundaria, a la prepa que esté más cerca de tu casa. Así que va a depender mucho de dónde te vayas a mover, ¿ok? Ok, esa pregunta se me hizo muy interesante, por eso la dejé para este video, es de Alix. Alix L, guión bajo, dice, ¿es caro vivir en Estados Unidos? Ok, déjenme decirles que esto depende mucho del estado en el que vivas, de la ciudad en la que vivas y del área de la ciudad en la que vives. Por ejemplo, California es uno de los estados más caros del país, pero también es uno de los estados que tiene el mejor salario. Si tú comparas las casas de California y de Texas vas a decir como que pero sin Texas te agarras casi una mansión por la mitad de lo que pagas en California. Sí, a lo mejor sí es cierto, pero lo que pasa es que el sueldo mínimo de Texas es como de 7 dólares cuando el de California es de 13 dólares. Podría decirte que podría ser caro dependiendo mucho de dónde vivas, pero igual tienes que pensar que vas a ganar en dólares, así que gastas en dólares, ganas dólares. Ok, Yatsuri.flores me dijo, no es una pregunta, yo iba a la prepa con Ruth, para los que no saben, Ruth es mi hermana, y desde que compartió tu video, tú y yo comencé a verlos y ahora soy tu fan, jaja, me gustaría que Ruth saliera en un 24 horas contigo. Ok. Yatsuri, quiero decirte que Ruth es la persona que menos le gusta salir en mis videos, así que no pienso que quiera salir en un 24 horas conmigo, porque es mi asagroncita, no le gusta salir en los videos, pero trataré de convencerla, ¿ok? Ok, guión bajo Gabriel 13 me dice, ¿Para ir a la universidad en Estados Unidos hay que saber inglés obligatorio o se debe aprender a la universidad? Ok, esa es una súper pregunta muy buena. Sí, para entrar a la universidad tienes que saber inglés, no solo porque lo necesitas para entender tus materias, pero imagínate estar estudiando para tu carrera, que es lo que te quieres dedicar el resto de tu vida. Estar estudiando para eso, las tareas y aparte estar aprendiendo un nuevo idioma es muy difícil. Igual la dirección, las personas de la oficina te van a pedir que sepas hablar inglés. Ojo, no te piden que hables con un inglés perfecto, no te están pidiendo que hables, que lo domines al 100%, simplemente que te puedas defender un poco. Porque obviamente les quiero decir que en todas partes hay personas que el inglés no es su primera lengua y que lo pueden llegar a hablar no tan bien. Así que en conclusión no lo tienes que saber al 100%, pero sí te recomendaría que al menos supieras un poquito. Lisbeth, guión bajo, me dice, ¿qué haces ahorita que estamos en cuarentena? Todos en casa, saludos. Saludos. Ok, ¿qué hago mientras estamos en cuarentena? Les quiero decir que el primer mes, literal, era de todos los días alistarme, grabar tiktoks, tomarme fotos, pero ya como que me enfadé de eso y es como que, ¿sabes qué? Ya no, ya no me alisto, ya no hago tiktoks casi. Pero ahorita miro películas, escucho mucha, escucho mucha música y también estoy haciendo ejercicio todas las tardes, ¿eh? Una hora diaria. También les quiero decir que empecé a ver las películas de Harry Potter. Yo en bajo punto Melisa Soto me dice, me gustan mucho tus videos y me sirvió el de abreviaciones en inglés. Muchas gracias, me da mucho gusto que te haya gustado, para esos son los videos, para que les guste. Quiero decir que la segunda parte de abreviaciones en inglés, espérenla pronto en mi canal, a lo mejor en unos días, a lo mejor en unas semanas, a lo mejor en unos meses, no lo sé, pero les aseguro que sí va a estar. Gabriela Gastelon me dice, ¿por qué te gustaría ser maestra de español? Me gustaría ser maestra de español porque me gustaría como que inculcarle la cultura latina a los estadounidenses. Y aparte porque, pues yo miré los beneficios que detiene un maestro y la verdad son muy interesantes. Aparte siento que sería un trabajo que podría hacer muy bien. Esperemos que eso pase también, ¿verdad? En bajo, Gabriel 13 me dice, ¿desde qué año estás viviendo en Estados Unidos? Me vine a vivir a Estados Unidos en el 2015, en octubre del 2015, tengo cuatro años, cuatro años y medio. Isaac Suárez guión bajo me pregunta, ¿cómo pongo en práctica mi inglés? Ok, si no vives en Estados Unidos pero quieres practicar tu inglés, te recomiendo que a lo mejor consigas a alguien que hable un poquito de inglés o lo entienda y lo practiques, pero si ya de pronto no tienes a nadie con quien practicarlo, que te entienda o que te pueda contestar en inglés, pues te recomendaría como que miraras videos de otras personas en inglés, teniendo conversaciones, para que tú también puedas comparar como tu inglés con el de otras personas. Y si vives aquí en Estados Unidos y quieres practicar tu inglés, pues lo más lógico sería que te consigas amigos que hablen inglés en las escuelas, que te involucres con más personas y pues así te aseguro que vas a practicar muy bien tu inglés. Ahora estas preguntas, estas mensajes que me mandaron no necesariamente están relacionadas con mi canal, pero igual las quiero compartir porque se me hicieron súper bonitas, ok? Archila.mike me dice no nos hagas abandonados en YouTube por mucho tiempo, somos muchos que nos agrada tu contenido, ¿por qué no subes tantos videos a YouTube? Amo tu contenido, tu personalidad y tienes lindo físico. Gracias, muchas gracias. La razón por la que casi ya no estoy subiendo videos a diario es porque ahora estoy ayudando a mi mamá por las tardes, entonces es como que me quita un poquito de tiempo, pero ya más o menos estoy como que agarrando la onda de los horarios, así que ya estoy como acomodando un poquito mi agenda. It's Marce me dijo te admiro tanto, muchas gracias de verdad que me alargan con eso. Dulce.daniel me dice te me haces súper hermosa y siento que eres tú misma, me gustaría conocerte. Muchas gracias, ¿saben? A veces se me ocurre como hacer ser en vivos en Instagram en las que también ustedes se puedan como ya ven que se pueden como unir dos en vivos, dos personas y así chatear. Podría hacer eso como con diferentes personas, si gustan, pero eso ya sería cuestión de que si ustedes quisieran y si me animaría. Si quieren, quito la vergüenza y lo hacemos, ¿ok? Y ya la última para leer es de Lupita Salazar, 367. Me dijo eres una persona súper linda y estás bien bonita. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. No sé qué decir, la verdad es que no estoy acostumbrada a que me hagan a mi lagos así, pero muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo de escribirme. Yo sé que así no hago como muchas dinámicas en mi Instagram y como ya se los mencioné también las historias es porque casi no me gusta como grabarme y publicar en mi Instagram hablando yo. Sé que es muy tonto porque es como que de ir a hacerlas aquí en la cámara y lo publicas en YouTube porque te da vergüenza en Instagram pero no lo sé, no lo sé, es muy rara. Pero en fin, chicos, espero que les haya gustado el video. Si fue así, me da mucho gusto. Si tienen alguna otra duda que yo les pueda contestar y gustan preguntarme, me pueden mandar mensaje por mi Instagram. Dios te lo diga, cuídate mucho y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.